Los cubitos de hielo, la radio, corre... ¡Listo! ¡Pristinucci! Dos juegos de sábana, ¿está bien? Ya, 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 échalo a esa maleta, échalo a esa maleta... ¡Uy, pero sabís que echá de otro juego de sábana más! ¡Uy, pero si llevamos dos juegos de sábana vos, Luis, y no sé! Sí, pues Pepe, pero acuérdate que vamos al campo, 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 campo... ¡Puede pasar cualquier emergencia! Pero no será mucho, una semana, dos... ¡No, no es mucho! Cuando lleguemos allá te vas a acordar de mí... ¡Ponte tú que pase cualquier emergencia! Ya, entonces la radio, los canteros... Ya, aquí dos juegos de sábana... ¡Ah, oye, oye, échate aquí la bolsa de remedio! Toma. ¿Sabís qué más? ¿Sabís que eché dos casquitos de gotitas para la conjuntivitis? ¿Te tinca? Sí, pero yo no tengo... no tengo, o sea, ¿tú tienes conjuntivitis? No, yo tampoco, pero ponte tú que nos da la conjuntivitis allá en el campo... ...y allá no va a tener donde confiar, pues... Pero no será mucho remedio, ¿eh? No, sí, está bien, está bien. Oye, además te eché el inhalador para el asma. Pero, ¿dónde sacaste? Si no tengo... ¡Ah, me volví, chida! Acuérdate, chida, acuérdate de tu mamá, lo que contaba cuando eras chico... ...que te daban esos ataques tremendos, te revolcabas en el suelo. Pero tenía ocho años. Ah, pero ponte tú que con el cambio de clima... ...acuérdate que allá estamos en el campo, 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 po. ¿Para ir para la otitis o no? Sí, para la otitis, alcohol, dolores de cabeza, encefalea, hígado, vaso, riñón... Ya, o sea, estamos, estamos bien. Todo, tuti, 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 cubierto el cuerpo entero. Ya, ciérrate la maleta y después le echa ahí al auto. Oye, hay una bolsa, una bolsa que tenés que echar, no sé dónde... Aquí está, esta bolsa. Pepe, Pepe, eso, siéntate. ¿Qué bolsa? Esta, esa, se dice que voy a echar los remedios. Toma, cuidado, está pesada. ¿Qué te usa tan pesquero que ya está en el todo el sabiduría? Pasta zapato, po. No, 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 no. Recuérdate que en el sur llueve y cuando llueve, pucha, que llueve, ¿ah? Sí, sí, pero no será un poquito, mucho, pero no se me da falta zapato. No, 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 ponte tú cualquier cosa. No, sí, no, tenés razón, ponte tú, ponte... Sí, porque en todo caso, estas zapatillitas que llevamos puestas en talca, fuera con ellas. Ah, después nos tomemos los calamorros que están en esa maleta roja. Ahí, ahí se los calamorros. Pero no será... Bien empastado. Oye, y además, ahí eché equipo para escalar y zapatos de esquí, porque ponte tú, oye, que nos sale un vejecito para este noche y ya, ¿te imaginas? Ponte tú, ponte tú, ponte tú. Claro, y escalar, qué sueño, llegar hasta la frontera con Argentina. Ya, sácate la maletita, ya, listo. Oye, 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 no te preocupes por los paraguas, aunque llevan de estos también. En la maleta eché dos más, ¿ah? Automático. Oye, no será mucho cuatro paraguas. No, no, si está bien, porque estos dos son grandecitos, porque ponte tú que nos debo el pololear y salir los dos ahí de aquí del paraguas, ¿te sé? Cuántete, cuántete. Ya, dale, 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 dale. Oye, aquí están los guateros. Toma, guateros. ¿Cuántos guateros? Sí, pues cuatro. Sí, porque ponte tú que se nos rompe uno. ¿Por qué no hay mucho? Esto es campo, campo, campo. Si se nos rompe uno, no vamos a tener dónde comprar. Ché. Ya. Oye, también, espérate, 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 por aquí. La estufa eléctrica. Toma. Y ponte tú que haya luz y nos podamos colgar. Ponte tú. Claro. Ya. Dale, 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 dale. Oye, el tele, ¿ah? El tele, el radio. La alfombra chilota. Toma. Fue un chilote. Sí, porque dicen que se nos fría, oye. Si lo que más hay es esta cosa, la alfombra chilota. Ponte tú que no haya. Ponte tú, sí. Claro, que después estuviste a la casa. Ya, toma. O sea, pero la casa la dejaron con cosa dentro, la dejaron completa. No te sabría, si no te sabría informar ese punto. Mi hermana no me dijo na. Me dijo, ahí tienen la casa, váyanse a pasar una semana. Ni yo, ni tú. ¿Y dónde me sacás, eh? Aquí vienen las conservas. No, pero te pasaste, bolucha y tanta conserva. Uy, si, por una semana nomás, pues. Ah, y ponte tú que esté la hortaliza envenenada igual que la uva con el cianuro. Ponte tú que hayan animales envenenados. Sí, sí, sí. Y además que tú, golosito, te guste el paté, el paté de marisco, las cholguitas, los erizos. Ya, no te hagas, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, vení a buscarla porque yo no me la puedo. Ya, entonces el tejido, por si acaso me aburro. Ah, material de lectura, mucho material de lectura. ¿No hay música? ¿Ah? ¿Música? ¿Es música aquí, el radio? Pero, el radio, y los cassettes, cositas para... También, sí, aquí va en la maleta. ¿Y el equipo de video? El equipo de video va en la maleta, así que ponle frágil, frágil, grande, frágil. Sí, ten mucho cuidado, ya. Los libros. Los libros, por si nos aburrimos. Ya, listo. Ya, la caja, la caja, la caja. Oye, oye, Pepe, perdona, yo sé que a ti te carga para, pero vamos a tener que parar en Talca a comprar agua mineral. Pero, pero, ¿cómo, Luichi? Si lo que más hay son arroyos naturales y ríos naturales y agua, le sobra el agua. Ponte tú, que haya muerto un animal, haya caído el riachuelo, el riachuelo está infectado y volvamos a Santiago a un 40 grados. ¡Fiebre, po! Oye, y Lucho también tenemos que pasar a comprar vacenica. ¿Pelela? Sí, porque acuérdate que estamos en el campo campo capo y si a uno le dan ganas en la mitad de la noche yo no voy a andar saliendo para afuera, po, ¿cierto? Sí, anota dos pelelas, en la lista de... Ya, dos pelelas, dos pelelas, ya. Oye, ay, me voy a hacer tan chiquita. Oye, oye, oye. Pero aquí no cabemos. ¡No cabemos! ¡Puta! ¿Qué vamos a hacer? Oye. Ponte tú, que nos quema aquí en Santiago. La casita despejada. Los niños de mi mamá. ¿Ah? 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 Ponte tú, ¿eh? Ponte tú, po. Ponte tú. Ponte tú. Oye, oye, ponte tú con los venganes a bailar, música. ¿Por qué no te chais la radio? ¡Ya, afúrate! Ponte tú, ¿eh? Oye. ¿Ah? Oye, y ponte tú que nos aburramos. Ponte tú. Uy, chávez del Tatele, entonces, el Tatele, ya. Oye, mi amor. ¿Qué? Y ponte tú que nos estén esperando con un asadito en el sur. Ponte tú. Ponte tú. Ponte tú. Ponte tú. Ponte tú. ¡Suscríbete al canal!